Vuelve un clásico, la ideal reabre sus puertas. Este café abrió en 1912 y es uno de los más hermosos de la ciudad. En el 2016 cambió de dueños y se inició una restauración a fondo para que vuelva a deslumbrar como en sus primeros años. Para que la ideal se ilumine como en sus viejas épocas, se pulió cada lámpara araña y aplique que son los originales. Con su arquitectura tradicional, impresionante vitral y los mozos con uniformes de la época, visitarla es viajar en el tiempo. Borges, Gardel, Hipólito Yrigoyen, Eva Perón y hasta Charlie Watts fueron algunos de sus clientes más famosos. También Madonna la visitó para firmar en Ita. ¿Vos alguna vez viniste? Muy pronto va a volver a abrir al público. Tienen que venir a visitarla. Saludos.